Música Diputados de la 72 legislatura aprobaron y ratificaron a Plácido Torres Pineda como nuevo procurador de Michoacán. Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, envió la semana pasada la propuesta al Congreso del Estado. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo en la forma referida. Luego de que la Comisión de Justicia y Gobernación realizara el análisis correspondiente, los diputados votaron para ratificar al nuevo procurador con 36 votos a favor y cero abstenciones. Plácido Torres fue aprobado y posteriormente rindió protesta ante el Pleno. Protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo del Procurador General de Justicia del Estado que se le ha conferido. Si no lo hace usted, que el pueblo se lo demande. La diputada del PRD, Cristina Portillo, cuestionó al gobernador Fausto Vallejo de no haber hecho llegar los de la prueba de control y confianza del procurador, Plácido Torres. Es por eso que creemos que hubiera sido pertinente que nos enviara, hasta donde la ley lo termina, por supuesto, los resultados de estos exámenes que le ofreció. El diputado Santiago Blanco, integrante de la bancada priista, abogó a favor de la experiencia del exmagistrado. No requerimos de alguien que se dé algún examen de confianza. La confianza la ha ganado a través de muchos años de ejercer el licenciado Torres su carrera de manera profesional. La bancada panista destacó que la ratificación de Plácido Torres como procurador beneficiará a Michoacán. Hoy, con esta ratificación, podríamos bien revertir la realidad y mejorar de una buena vez la procuración de justicia en Michoacán. Sin embargo, el nuevo procurador al parecer llega en blanco al cargo, pues aún no tienen un plan o una propuesta para comenzar a trabajar. Llegar a conocer cómo está la situación en la procuraduría y de ahí... Plácido Torres afirmó que el conflicto entre autoridades y comuneros de Santa Clara del Cobre está en vías de solución. Lo está tratando la Secretaría de Gobierno ahorita. Ya han adelantado la solución. El presidente del Poder Judicial indicó que confía en que Plácido Pineda podrá desempeñar el cargo sin problemas y a favor de Michoacán. No tengo duda alguna que con la experiencia que tiene, de inmediato podrá ponerse al tanto de los asuntos y del Estado que guarda la Procuración de Justicia en el Estado. Al igual que Alejandro González, los diputados del Congreso del Estado de las diferentes bancadas también confía en que el nuevo procurador podrá desempeñar con calidad el cargo asignado. Con información de Ramsés II e imágenes de Juan Manuel Álvarez, informa Cuasar TV.